Presentan la Comisión Organizadora Estatal para Elección del Dirigente Nacional del PAN. Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2014. En el marco del proceso para la elección de la nueva dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, y con el propósito firme de brindar un piso parejo a los respectivos equipos de las fórmulas que representan Gustavo Madero Muñoz y Ernesto Correro Arroyo, en Tabasco el Comité Directivo Estatal conformó en tiempo y forma la Comisión Organizadora Estatal, órgano que tendrá a su cargo la responsabilidad de auxiliar y conducir este proceso en apego a la vida democrática de este instituto político. Así lo señaló el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón, al presentar a los integrantes de esta Comisión Auxiliar que fueron nombrados y avalados por el Comité Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional, en la que funge como presidente José Luis Gallegos Izquierdo, y como integrantes a Valeticia Carrera León, María Elizabeth Lucrecia y Jurrola Rodríguez, Rubén Ángel Sierra Gutiérrez y Roberto Rocher Córdoba.